En el día de ayer, en Repasando, nosotros revelamos una conversación telefónica del juramentado síndico de Palo Verde, Montecristi, que todavía no se iba a juramentar. Ese juramentó, yo creo, el viernes fue, Richa, ayúdame. El viernes fue que se juramentó, pero el miércoles, el jueves, tuve una conversación por teléfono. Y nosotros, nos llegó y la reproducimos en el día de ayer. Déjame ver. Entonces, ha causado eso. Ese teléfono mío ayer se quería quemar. Incluso, los amigos del PRM me están acusando de que yo inventé esa llamada, que la truquearon y me sorprendieron a mí y me la dieron. No, lo que pasa es que esa conversación, Richa, demuestra una tesis que yo he enaburado y que tú también has enaburado. Adiós. Que muchos de sus alcaldes son unos oportunistas y que lo que vienen es aprovechar el mercado electoral del PRM, los recursos del gobierno. Y que cuando se reelijan en febrero del año que viene, no necesariamente para las elecciones presidenciales van a apoyar a Luis. Que hay muchos que se van a devolver y se van a quedar de brazos cruzados después que logren su reelección. Vamos a escuchar el audio para entonces volver sobre ese tema aquí en Pasando Revista. Adelante, señor director. Pasando Revista. Oye, Lucho, yo te estoy llamando para algo. Es verdad que ayer te aprobaron a ti, de que 8 millones de pesos. A ti tú vas a decirte la verdad. Yo me voy a juramentar y teniendo proyectos parados ahí, me lo tenían parado. Encontré ni cosas, hasta el pueblo y me voy a juramentar. ¿Te voy a juramentar el PRM? Sí. Bueno, Lucho, yo te voy a decir la verdad a ti. El PRM no va a ser gobierno. El PRM va para afuera. El viernes a las 3 ya, tú sabes que Jesús me convenció, tú sabes que Jesús y yo somos hermanos, amigo. Sí, pero tú no puedes llevar a este Jesús, que Jesús... Tú sabes que Jesús, que Jesús y tú y yo somos tres amigos, tú y tres hermanos, pero hoy te voy a decir una cosa. A ver Martín va a ser presidente y a ver muy rencorista, ¿no entiendes? Y tú eres de la gente de AVE que está junto con AVE de ahí a ahí. Yo te lo estoy diciendo. Oye, acuérdate que yo vendo combustible, ando hoy para allá entero. Y ando a la calle y yo sé cómo está la situación. Esta gente lo que está esperando hay una lección, no pasa que esta gente es para afuera. Como sacaba a Danilo Medina. Ahora, te voy a decir la verdad. Juega la cabeza y después te mira. Tranquilo. ¿Tú lo entiendes? Juega la cabeza y después te mira. Búscalo lo que tú quieras buscar, pero AVE va a ser presidente de este país. Te lo estoy diciendo hoy. Te lo estoy diciendo hoy. Tranquilo, tranquilo. Bueno. Mire cómo le dice él, tranquilo. Entonces, ¿quién filtró el audio? El supuesto amigo del alcalde. No, no necesariamente. No, digo yo. No, no, pero yo lo voy a decir a usted. Entonces, mire, mire. Porque ese audio me llegó a mí. Hay un dato. Ningún amigo del alcalde filtró, me envió ese audio a mí. Ningún es el que habló con él. Yo sí sé quién me lo envió, pero no fue ninguno de ellos dos. No, no. Yo estoy hablando que el que, por ejemplo, porque él llamó al alcalde. No, no, pero usted está diciendo que el que lo filtró fue el que habló con él. Que si fue ese que lo filtró. No, 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 y yo le estoy diciendo que fui el que recibí el audio, que no fue ese señor que me lo envió. Que el que diga que fue, está especulando. A mí me enviaron ese audio, yo creo que fue el sábado. Bueno, yo no sé, yo no sé si se lo envían el sábado o cuándo. Yo sé que a mí me lo enviaron a minutos después de haber pasado. Y yo comprobé que era un audio real. Y lo hice público, repasando ayer, responsablemente y transparentemente. Y ahí está. ¿Por qué? Porque lo primero que yo debo aclarar, que esa política de traer alcalde, opositores, sobre todo del PLD y PRM. Una política que está ejecutando, y el cerebro de eso es José Ignacio Paliza. 35, supuestamente. José Ignacio Paliza. 20 diputados. El presidente del PRM. Eso no es Víctor de Asa desde la Liga Municipal Dominicana. No. Que el gobierno envíe lo que le da a muchos alcaldes vía a la Liga, es probable. Pero Víctor no está en eso. La foto juramentando a ese no está Víctor de Asa. Y usted lo busque, la mayoría no está Víctor de Asa. Entonces, es una política que se puede volver un boomerang. Un boomerang se puede volver. Eso tiene muchas aritas políticas. Una. Que como ese, porque aquí sabemos que cuando tú le dices a una gente, mira fulano, tú te estás metiendo en un lío. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. El tranquilo como respuesta es una admisión. Yo estoy hablando en el lenguaje coloquial dominicano. O sea, yo le digo, Richard, te está pasando. Cuidado, Richard. Y Richard me dice, tranquilo, tranquilo. Me está admitiendo lo que yo le estoy diciendo. Si yo le digo, Richard, te está pasando. Y Richard no está de acuerdo con qué se está pasando. Dice, no, no, usted está equivocado. Yo no sé de todo eso. El tranquilo, tranquilo. Es una admisión de lo que a usted se le está planteando. Entonces le dije, está bien. Juega la cabeza. Coge lo que te den. Y después víratele. Y después víratele. ¿Y qué dice el síndico juramentado en el PRM en Palo Bede? Tranquilo. Y él vuelve y le repite. Él vuelve y le repite. Juega la cabeza. Y después te le vira. Y él vuelve y le dice, tranquilo, tranquilo. ¿Qué quiere decir en ese tranquilo? Él le está admitiendo la posibilidad. Lo que va a hacer. De que va a jugar cabeza. Y que luego se va a virar. Y le está diciendo, estate quieto. Que eso es lo que yo voy a hacer. Tranquilo. O sea, yo creo que más para admitir. Entonces, esa tesis que yo decía. Que habían síndicos. Porque la mayoría de síndicos tienen dos, tres mandatos. Eso es peligroso. ¿Qué le pasa? Se ha agotado el mercado electoral que lo mantuvo en esa alcaldía. Quiere venir ahora a buscar los pendejos. A refugiarse. Los pendejos votantes del PRM para reciclarse y reelegirse. Después del reeleito en febrero. Muchos de eso van a desenganchar o a paliza. Y no van a trabajar por Luis. ¿Cómo no trabajan por Luis? No es diciendo, no, voy a ir para mi partido. Voy a apoyar a él. A Leonel. No. Cruzándose de brazos. Esa es una posibilidad. Segunda posibilidad. Que los PRMistas no lo asimilen. Porque esos son los alcaldes que lo tienen fuera de la nómina. En sus respectivos distritos y municipios. Por varios años. Que no lo asimilen. Tercero. Que el que aspiraba al alcalde por el PRM. Al ver que trajeron otro y se lo impusieron. El PLD y la fuerza del pueblo. Lo asuman. Le dé la candidatura a ese. Para darle su voto a ese. Y que ese le quite la mitad de los votos a los PRMistas. Si no, vean lo que está pasando en las terrenas. En Samaná. Ahí hay una del diablo. Dije, no, no, ese no. No lo aceptamos. El síndico del PLD. Para el PRM. No lo aceptamos. Que ya ese. El candidato de nosotros va a ser fulano de tal. Entonces, esa es la situación. Entonces, para muestra a ese. Que lo están comprando. Claro que sí. Entonces, comprar un síndico y darle 100 pesos. Un millón de pesos. Toma, no. Como hicieron con ese de Palo Verde. Que le dieron 8 millones de pesos en obra para él. Para que él administre. Y para que con esos cuatro le demuestre a Palo Verde que es él. Pero a que se aobre en Palo Verde si no lo ha hecho el alcalde. Póngase él a quién. Su candidato. A su candidato para potencializarlo. No, se lo da al otro. ¿Por qué que el PLRM? Que es una copia mala del PRD. Heredó el bajo Guacanagarí. Que tenía el PRD. ¿Cuál? Buscar al contrario. Y dejarlo de ellos. Porque la tesis de buscar el contrario. Como tengo a Richard. Si trago a Marco. Lo tengo a todos. Lo tengo a todos. Sí, ajá. Pero tengo un disgustado. Y tengo uno que no es mío. Que posiblemente en algún futuro se va. Porque es que no es tuyo. No es tuyo. Y es que nosotros todos aquí somos idiotas. Mire, Paliza. Usted podrá ser de Puerto Plata. Y usted está en el palacio, señor ministro. Con todo el respeto. Pero no todos somos idiotas. Claro. Aquí no todos somos idiotas. ¿Ve? Y se habló hace tiempo que decían. Y al PLD y a la fuerza del pueblo. Déjense de estar hablando disparate. Que ustedes vienen de ahí. Y lo hicieron. Partieron el partido reformista como en ochenta mil pedazos. Bueno, la vida es cíclica. Y le tocó el partido reformista. Debo ver si lo convirtieron en un uno. Después cogieron las tres letras de Miguel Vargas. Y la desbarataron en ochenta mil pedazos también. Bueno, se desprendió el PRM. Esa es otra coyuntura. Está bien. Y ahora el poder. Pero también hicieron lo mismo. Así lo hicieron con todito los otros partidos. Es decir, le están dando medicina de su propia farmacia. Así mismo. Eso mismo. Entonces, se adelgaba que no están comprando. Porque no necesariamente tú tienes que darle dinero. No. O tú me vas a decir a mí. Tú me vas a decir a mí. Que los treinta y cinco alcaldes. Los veinte diputados. Y los ciento noventa regidores. Se han ido por vocación. El último que tenía idea propia. Aquí. ¿Tú sabes quién era? Juan Bo. Y eso se acabó de idearle. Aquí todo el mundo se va. Usted sabe por qué es que se va. Claro. Por poder. Por poder. Dinero. Que muevan y lo pongan. Los relijan. Eso es lo que la gente anda buscando. Olvídese de eso. Que aquí ninguno son muy idiotas. Entonces, son buenos eso. No por ideología. No. Aquí no hay ideología. Eso se acabó. Eso era Juan Bo que tenía esa vaina hace tiempo. Así que a mi amigo Valentín, que no esté hablando de progresismo y de qué sé yo qué, de qué sé yo cuándo, que si él se va con justicia social, es porque le van a dar su saco también. Pero claro. Es porque le van a dar su saco. Todo ahí, ahí anda un sasá que se resultó que se va con él, que le dijo a un peledeíta, no sea pendejo, es a través de justicia social que no vamos a ir. No, no vamos a ir directo. Entonces, esa política del PRM, eso puede tener consecuencias desatrosas. Sí. En lo municipal y en lo congresional. No necesariamente en lo presidencial. Pero el PRMismo no va a aceptar a esos candidatos. Sí, porque eso. No va a asimilar a Noesí en Atodellaque. No va a asimilar a Angiolino Emocen en Tamporil. El PRMismo en Atodellaque, en Jánico. En Sabaniglesia tiene sus candidatos. Eso es peligroso. Eso es peligroso. En Tamoril, el candidato histórico del PRM, del PRD, se llama Juan Bo. Es el candidato histórico. Leal. Y por ahí se van a ir. No importa por quién se postule él. Porque creen que los otros no piensan. Ah, usted le están quitando fuerza de... ¿Y qué sabe la fuerza del pueblo y el PLD? Miren. Porque eso puede generar una alianza. Fuerza del pueblo y PLD para el año que viene. Ahí va. Eso puede generar una alianza entre eso. Y tú decís, ok, tú te vas por tu presidencia y yo me voy por mi presidencia. No, no, no. Pero vámonos aquí a la congresual. No, no, por ahí va. Ah. Que es más fácil para la fuerza del pueblo y el PLD. Trae eso para acá. No, no. Unificarse hacia una alianza con un candidato PRM. Sí. Ni es tuyo ni es mío. Porque como la fuerza del pueblo es un partido de dos años, tiene debilidades. Apoyémoslo los dos para que no ganen. Para que no ganen. Este tránsfuga que se fue. Sí. Ya sea de la fuerza del pueblo o del PLD. Claro. Es así, ¿eh? Sí. Eso va a originar en muchos sitios. Va a originar, no. Cambio el término. Va a facilitar la alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo en aquellos distritos y municipios en que el candidato a síndico o que el síndico en función era de la fuerza del PLD y se fue con el PRM. Entonces, el PRM lo va a postular y va a venir la fuerza del pueblo y el PLD le va a decir, hay que ir a potenciar el candidato del PRM. Ven, que te vamos a postular nosotros dos. Sí. Entonces, él con los votos PLD, fuerza del pueblo, y que le quite la mitad porque el PRM va a votar por el D, no importa por cuál boleta vaya. No, porque el PRM va a votar por el D, no importa por cuál boleta vaya, porque no va a votar por el que vino, que tiene cuatro, ocho, doce, dieciséis, lo tiene fuera de la nómina y quiere el voto y el trabajo de él para mantenerlo fuera de la nómina. Y como aquí dijo Richard, esto no es problema de ideología, esto no es problema de ideología, eso se acabó la ideología. Ahí anda Valentín hablando de progresismo, de justicia social, de que ideológico, yo no lo dudo, pero de que dé salto para el PRM por un cargo, pero él y lo suyo, se acabó el progresismo, se acabó la ideología, se acabó la justicia social, se acabó la justicia social, son los decretos que le están esperando y los síndicos que se fueron con él, como el de más arriba, que se prepare a ese si el PRM le da la candidatura a Juniors allá, va a ser candidato de la fuerza del pueblo del PLD y del partido reformista. Y ese tiene fuerza para quitarle la mitad de los votos del PRM, que se prepare. No, porque la línea va a ser la venganza. Claro, la venganza, la fraisión, la fraisión, la venganza. Ay, lo dijiste, lo dijiste. Ay Dios, pero ¿y cómo es? Por ejemplo, aquí, ¿cuántos años tiene el PRM o ante la tres letras de Miguel que no gana la alcaldía aquí en Santiago? No, no, que no la gana, no. Que apoyamos a José Enrique y nos traicionó y se llevó todo. Que después llevamos al desatrólogo corrupto de Gilberto Cerullo. Salió huyendo también. Estamos cansados. Queremos perder con uno de los de nosotros. Con uno de los de nosotros. Queremos perder con Cueto, con Ulises. Yo prefiero con Ulises, desde luego, pero sí es Cueto. Quiero perder con Cueto. Y si eres tú, Richard, quiero perder con ti. No puede ser así. Porque con un prestado no gana. Dice a Valentín, traigan a Valentín de candidato, traiganlo. Que yo, que soy de... Digo, no sé si me sacan de... Hay que revisar, no sé, pero si me sacan, me sacan, gran cosa. Pieden un voto. No, no, papo, ya a Luis yo no tengo que estar en PRM. Sí. A Luis. A Luis, a Luis. Que traigan a Valentín. Que no solamente voy a votar en contra de Valentín. Que voy a hacer campaña en contra de Valentín. Se acabó el oportunismo. Igual será yo. Se acabó eso, se acabó eso. El PRM no tiene trayectoria ni historia. Para que nadie me venga a decir a mí como un EPRD. Ay, los 30 años de militancia de mi partido. Ay, el hacho prendido. Ocho años que tiene. Ay, el buey que majala. El partido que trajo la democracia a la República Dominicana. El partido que hizo la revolución de abril. Ay, Peña Gómez. Ay, Antonio Guzmán. Ay, Jacobo Magluta. Mire. En el PRM. Y eso. No hay eso, amigo. Y otra cosa, por ejemplo. En ese mismo año, Leónel tiene dos años con ese partido. Es decir, que Leónel no tiene, como quiere decir, una confrontación completa de regidores. Hay municipios y distritos que tienen debilidades. Y entonces va a apartar. Eso le conviene. Claro, claro. Porque va a encontrar el candidato. Porque le gustan los alcaldes. Porque los alcaldes generan mucho voto. Porque, por ejemplo, aquí hay 5.000 empleos. Claro. De aquí es por eso que le gustan esos. Claro. Vamos.